Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya es cosa pasada Y esto es Burro del Record, viejones Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y torantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Como le explico lo que pasó Y es que usted a mí me enamoró Y es que cuando hacíamos el amor Yo toco al cielo Como pasé Dámela, saco de la mente Me estoy muriendo Dile tú, milona, queda, quiero Yo no miento Abrazarla fuerte y besar la mirada Y no les miento Para ser sincero Ando bien perdido en este lago de los sueños Volando despacio pero siento que voy recio Llorando y cantando al viento Todo lo que siento Y no les miento Y no les miento Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte sin ti Tererén, tererén Tererén, tererén Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Vaya la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Por una chumilla y musica y pib y viejo Ahí te va Jimmy Ahí te va Israel Pa' que vean como una rosa Ahí está Jamie Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? Ando compitiendo con los que una vez o mí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso es de parar Pues se equivocan No es de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo mi compadre Enchaparro Mis amigos de sedición especial Que corridón viejo Huye la patrulla Saludos papi ¡Listo! ¡Ánimo! Y arriba técnico cabrones La que andes la mano Quise agarrar más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan o ir por fin Y tienen poca vergüenza propia ¡Compamorro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Yo soy el Gutiérrez Es pa' que ven como arroza la cadena por acá Compa Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más copa, Pedro, oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Me perdí en algún extraño pool Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebataste un beso Fue un momento tan bonito, que no supe que decir Yo te pertenezco a mí, yo te pertenezco a ti Te regalo, un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Música Te regalo, mi esencial y todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace mejor que a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo, mi esencial y todo mi vida Música Música Te regalo, un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero Te regalo, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Música Te regalo, mi esencial y todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace mejor que a ti Que se te hace mejor que a ti Tienes diez en tu perfil Música Déjenme hacer dinero ahora que de jefe Yo aquí tengo el puesto Solo lo hago pa' no trabajar el resto de los años que me quedan por vivir Creanme que si me divierto, me gusta enfiestarme Tiro el humo al viento, me gusta cuando me desnuda su cuerpo Una que otra plebe sabe que es así A Los Ángeles directo en mis oficinas No falta el cuaderno, si quieren me piden y yo los atiendo Todo se me vende más que el in and out Y aunque me miren contento Pero no le busquen faltar al respeto Porque ay si me enciendo y me pongo violento Para eso es mi gente y para eso estoy yo Y esto es edición especial mi compa Y aquí andamos en código, Flavio Y venimos dejando la marca registrada Y así se oyen las guitarras de la ventaja viejo La familia es lo primero Y por verlos contentos siempre estoy dispuesto Nos faltan algunos pero los recuerdo Los llevo presentes no sean de olvidar Un portugués lucitano me miran bailando Cuando voy pa'l rancho la banda sonando Plebitas bailando Para eso chambeamos nos gusta gozar Con Filipleino, con Kenzo, Rolex diamantado Con forma en mi atuendo Arriba de un Audi me miran Corriendo por todas las calles de mi Culiacán Nunca he sido un buscapleito Pero al que me busque no pongo pretexto Nunca estoy dormido Siempre bien despierto Y nos miraremos en otra ocasión De chavalito me la ha rifado haciendo grandes movimientos Y limitará el cielo y limitará el cielo Chambié pa' ser jefe Poder tener viviente respeto Solamente si la suerte nos dejara seguiré operando Mi gente a mi lado nunca me han fallado Transitamos en el valle del sol En la perequera Con donde me navego yo y a mi morradico yo Vueltas con la jica Mariscos pa' botanear En el tronco me he de encontrar Omar Ruiz cantando Algo leve pa' pistear Y siento pa' suspirar Arsenal sonando Que efectivos han de estar Me la paso muy calmado Pero si le busquen me encuentran Para remangar No me hagan sacar No me hagan consultar mi amiguito Un AK-47 a mi lado Con balas expansivas Cargadores extendidos El que se atraviesa De algún lado luego gira Sí señor Clave 38 Por ahí se escucha a mentar Seguro también han de hablar Rubores rodando Y no más al escuchar Seguro han de temblar Mi compadre Hugo Precabido siempre está Así no lo encontrarán Así en el respaldo Y apoyo no debe faltar Yo quise quererte Tú no valorabas El amor de un loco Que todo te daba Y al final de cuentas Vienes destrozada Cambio de papeles No te lo esperaba Ya no quiero verte Creo que está muy claro Buenas enseñanzas El karma te ha dado Vienes a pedirme Que olvide el pasado Que te arrepentiste Y quieres intentarlo Una mujer diferente Cada semana Y si piste fue porque Se me dio la gana Volver contigo La verdad no me conviene La paso bien Dile a tu amiga Que te cuente Sinceramente Ya no quiero ver Tu cara Y te me parece Enfrente Y así de batallosas Nada Sácale provecho A tu cuerpo A tu cuerpo Bonita Y agarra un pendejo Que crea tus mentiras Yo ya te conozco Y esa miradita Quiere ocasionar Que vuelva A hacerte Mía Una mujer diferente Cada semana Y si piste fue porque Se me dio la gana Volver contigo La verdad no me conviene La paso bien Dile a tu amiga Que te cuente Sinceramente Ya no quiero ver Tu cara Y te me parece Enfrente Música Cierra tus ojos Escucha estos versos De amor y de paz Te quiero mi vida Tú eres mi todo Mi felicidad Existen razones Y no condiciones Para amar Es muy poco tiempo Que hiciste Pa' amarte Te voy a adorar Porque poco de tiempo Que yo aquí te conocí Me robas mi vida Y mi existir Porque me cautivas Y me llevas hasta el fin Y yo tu boqueta La quiero pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Amor 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 Pa' mi Pa' mi Pa' mi Amor Y así suena La del M Quiero que tú sepas Que yo estoy dispuesto a ti Te llevo a la luna O hasta pares Pide lo que quieras Niña yo lo hago por ti Pero no me olvidas Que me aleje de ti Que me aleje de ti Y así suena la tambora Cuando llevo serenata Oh, qué linda güereta Parezar chapete a veta Y al hacerme mi caballo Pa' pasear a mi güereta Como nunca tuve estudio Me enseñé a contar con kilos Como averdeaba la sierra La cosecha había crecido Los guachos quieren tumbarla Pero siempre estuve al tiro Yo soy nacido en un rancho Cerca de Badera Guato Pa' que rumbo está la palma Ahí tengo compas pesados Pero el rancho que le dejo En la majada de abajo Aunque soy muy orgulloso También soy agradecido Pero si brincan la raya Me tendrán como enemigo Eso me enseño mi hermano Hubo tus cuentas conmigo Cinco más cinco son diez Y le ponemos un cero Los números me dan cien Al cien estoy compa Alfredo No crean que se me ha olvidado Cuando fue su pisonero Ahora ya tengo mi empresa Ya está bien organizada Pa' los que no me conocen Mi nombre es Alfredo Parra Quiero lamberto pintero Breves vayan por la balda Sobra bien Saquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a peritas Al trabajo Le eché ganas Yo soy gente de accionar Saquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a peritas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada Y que las trevitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotoreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes Y me llenen la trocona Y cerveza bien helada Y el quesito pa' empezar Sáquele plumita Sáquele plumita No hay problema Disputen con mi carnal Disputen con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arreglo No macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a quito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se cala Bugatti en las vegas Bugatti en las vegas Che viene blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polmadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Y ahora joro Quintan las vegas Quintan las vegas A la caballera Quintan las vegas Vaya blindada Quintan las vegas Hoy no es catorce de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta, si quiero intentarlo contigo Una y otra vez, y es que tú me fascinas Y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se hace Me crió un poco a tus ojos y vinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, tu forma perfecta De decirte quiero, me enchina la piel Por eso me enamoré Y es que tú me elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me encanta si es verdad, y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta, si quiero intentarlo contigo Porque yo, de ti me enamoré Que bonito es querer De decirte te quiero, me enamoré Me perdí en algún extraño pool Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Me arrebataste un beso, fue un momento tan bonito Que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca al zurdo Nunca había encontrado a nadie que se te hace mejor que a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo de corazón sola a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero Te regalo de mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca al zurdo Y aunque les parezca al zurdo Nunca había encontrado a nadie que se te hace mejor que a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo del corazón sola a ti ¡Gracias! 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 No quise quererte, tú no valorabas El amor de un loco que todo te daba Y al final de cuentas vienes destrozada Cambio de papeles, no te lo esperaba Ya no quiero verte, creo que está muy claro Buenas enseñanzas, el karma te ha dado Vienes a pedirme que olvide el pasado Que te arrepentiste y quieres intentarlo Una mujer diferente cada semana Y si piste fue porque se me dio la gana Volver contigo la verdad no me conviene La paso bien, dile a tu amiga que te cuente Sinceramente ya no quiero ver tu cara Y te me parece enfrente Y así de batallosas las queremos o no compa Luis Afirmativo compa Cornelio Yo a gusto y tranquilo duermo en otra cama Con otras caricias, besos de una dama No hay ningún recuerdo, lo que empieza acaba Te quise bastante y hoy no siento nada Sácale provecho a tu cuerpo bonita Y agarra un pendejo que crea tus mentiras Yo ya te conozco Y esa miradita, quiero ocasionar que vuelva a hacerte mía Una mujer diferente cada semana Y si piste fue porque se me dio la gana Volver contigo la verdad no me conviene La paso bien, dile a tu amiga que te cuente Sinceramente ya no quiero ver tu cara Y te me parece enfrente Desde Culiacán por ustedes con mi compa Panther Bélico Y así suena la tambora Y así suena la tambora Cuando llevo serenata Cuando llevo serenata Oh que una linda güerita Para esa chapeteadita Y al hacerme mi caballo Pa' pasear a mi güerita Como nunca tuve estudio Me enseñé a contar con kilos Como alverdeaba la sierra La cosecha había crecido Los guachos querían tumbarla Pero siempre estuve al tiro Yo soy nacedo en un rancho Cerca de Valderaguato Aquel rumbo hasta la palma Ahí tengo compas pesado Pero el rancho que le dejo Es la majada de abajo ¡Ale a los barros! ¡Ánimo, ligado! ¡Como Paniqui! 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 Aunque soy muy orgulloso También soy agradecido Pero si brincan las rayas Me tendrán como enemigo Eso me hace yo, mi hermano Hubo tus cuentas conmigo ¡Como Paniqui! ¡Como Paniqui! ¡Como Paniqui! ¡Como Paniqui! 5 más 5 son 10 Y le ponemos un 0 Los números me dan 100 Al 100 estoy compa Alfredo No crean que se me ha olvidado Cuando fue su pisonero Ahora ya tengo mi empresa Que está bien organizada Para los que no me conocen Mi nombre es Alfredo Parra Quiero Lamberto Pintero Rebes vayan por la balda ¡Vamos a que para todos! Sobra bien Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que ahora de este escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierden Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya es cosa pasada Y esto es burro del récord Biofoner Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y sorantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Uy a la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa ¿Usted qué aporta? ¿Usted qué aporta? Contra mí Que mal que se porté así Mientras yo acá convenga a mí Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso He de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo mi compadre El Chaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Uy a la patrulla Saludos papi Ánimo Y arriba cintico cabrones La tiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habir y da pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Compá morro! Gracias por aquellos Que conozco por aquí Gracias por aquel Que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Me despido ya ¡Compá morro! ¡Compá morro! ¡Compá morro! ¡Compá morro! Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a peritas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar ¡Compá morro! ¡Compá morro! ¡Compá morro! ¡Compá morro! Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita, soy gallo jugado Y aquí andamos a penitas, al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada, y que las plebitas me pedieran una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Jano la abandona Traiganse unas plebes y me llenen la froncona Hoy cerveza, bien helado, y buzquito pa' empezar Sáquenle plumita, no, venimos con todo Puro codiciado, loco Siempre ando contento, aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño, una superona pajada me quita el miedo Y si tienen un problema, discuten con mi carenal Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arreglo en lo macizo Vamos paso a paso, subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras, porque limpio se cala Bugatti en Las Vegas, se viene blindada cuando visito la sierra Me gustan las rutas, levantar la polvavera Allá en mi Sinaloa, me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar De chavalito me la he rifado haciendo grandes movimientos Y limiter al cielo, chambie pa' ser jefe Poder tener viguete respeto Solamente si la suerte nos dejara Seguiré operando Mi gente a mi lado, nunca me han fallado Transitamos en el Valle del Sol En la perequera, donde me navego yo y a mi morradico yo Vueltas con la jica, mariscos pa' botanear En otros me he de encontrar Omar es cantando, algo leve pa' pistear Si no pa' suspirar Arsenal sonando Efectivos han de estar Me la paso muy calmado Pero si le buscan me encontrar Para remangar No me hagan sacar No me hagan consultarme, amiguitos Un AK-47 a mi lado Con balas expansivas Cargadores extendidos El que se atraviesa El que se atraviesa La bola no lo bojira Sí señor Clave 38 Por ahí se escucha a mentar Seguro de mí han de hablar Rubores rodando Y nomás al escuchar Seguro han de temblar Mi compadre Hugo Precabido siempre está Aquí no lo encontrarán Al cien el respaldo Mi apoyo no debe faltar Hoy no es catorce de febrero Pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo Tal vez te las pueda bajar Y es que tú Elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar De tu dulce corazón Y es que yo No puedo ocultarlo amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero Me gusta si quiero Intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas Hoy mira mi niña No hay en el mundo Ninguna mujer Que se asemeje un poco A tus ojos y vinos Con esa sonrisa Me hace enloquecer A tu belleza interna Tu forma perfecta De decirte quiero Pero me enchina la piel Por eso me enamoré Y es que tú Me elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar De tu dulce corazón De tu dulce corazón Y es que yo Hoy mira mi niña No hay en el mundo No hay en el mundo Ninguna mujer Que se asemeje un poco A tus ojos y vinos Con esa sonrisa Me hace enloquecer A tu belleza interna Tu forma perfecta De decirte quiero Me enchina la piel Porque yo De ti me enamoré Qué bonito es querer ¿Cómo le explico lo que pasó? ¿Cómo le explico lo que pasó? Y es que cuando hacíamos el amor Y es que cuando hacíamos el amor Yo toco al cielo Con pasión Dormela, saco de la mente, me estoy muriendo Dile tú, mi luna queda, quiero yo, no miento Abrazarla fuerte y dejarla, mirar el seco Que no les miento, pa' ser sincero Ando bien perdido en este lago de los sueños Volando despacio pero siento que voy recio Llorando y cantando al viento todo lo que siento Y no les miento, pa' ser sincero Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti Déjenme hacer dinero ahora que de jefe Que yo aquí tengo el puesto solo bajo pano Trabajar el resto de los años que me quedan por vivir Créanme que si me divierto Me gusta enfiestarme, tiro el humo al viento Me gusta cuando me desnuda su cuerpo Una que otra plebe sabe que es así A Los Ángeles directo en mis oficinas No falta el cuaderno Si quieren me piden y yo los atiendo Todo se me vende más que el in and out Y aunque me miren contento Pero no le busquen faltar al respeto Porque ahí si me siento y me pongo violento Para eso es mi gente y para eso estoy yo Y esto es edición especial mi compa Y aquí andamos en código, plebe Y venimos dejando la marca registrada Y así se oyen las guitarras de la ventaja viejo La familia es lo primero Y por verlos contentos siempre estoy dispuesto Nos faltan algunos pero los recuerdo Los llevo presentes no sean de olvidar Un portugués lucitano me miran bailando Cuando voy pa'l rancho la banda sonando Plebitas bailando Para eso chambeamos nos gusta gozar Con Filipleino, con Kenzo, Rolex diamantado Con forma en mi atuendo Arriba de un Audi me miran Corriendo por todas las calles de mi Culiacán Nunca he sido un buscapleito Pero al que me busque no pongo pretexto Nunca estoy dormido Siempre bien despierto Y nos miraremos en otra ocasión Cierra tus ojos, escucha estos versos de amor y de paz Te quiero mi vida Tú eres mi todo Mi felicidad Existen razones y no condiciones para amar Es muy poco tiempo que hiciste pa' amarte Te voy a adorar Porque poco de tiempo que yo aquí te conocí Me robas mi vida y mi existir Porque me cautivas y me llevas hasta el fin Y yo tu boqueta la quiero pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Amor, amor, amor Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Y así suena La TLM Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ti Te llevo a la luna o a estas pares Pide lo que quieras, niña, yo lo hago por ti Pero no me pidas que me aleje de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mea. Y me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo. Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sin todita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron. Ay, a ella le gusto y a mí me gusta. Ay, a ella le gusto y a mí me gusta. Me perdí en algún extraño pool, entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias. Y esa forma tan gentil, con la que me haces feliz. Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebataste un beso, un momento tan bonito. No supe que si querías ser mi novia, me arrebataste un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Te haré todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie que se te hace mejor que a ti. Tienes pies en tu perfil, te regalo de corazón sola a ti. Te regalo un pedacito de cielo, de tus labios un te quiero, de mis manos las caricias. Que te van a hacer sentir lo que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te regalo mi esencia y todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie que se te hace mejor que a ti. Tienes pies en tu perfil, te regalo de corazón sola a ti. Yo quise quererte, tú no valorabas el amor de un loco que todo te daba. Y al final de cuentas, vienes destrozada, cambio de papeles, no te lo esperaba. Ya no quiero verte, creo que está muy claro, buenas enseñanzas el karma te ha dado. Vienes a pedirme que olvide el pasado, que te arrepentiste y quieres intentarlo. Una mujer diferente cada semana, y si piste fue porque se me dio la gana. Volver contigo la verdad no me conviene, la paso bien, dile a tu amiga que te cuente. Sinceramente ya no quiero ver tu cara, y te me parece enfrente. Yo a gusto y tranquilo duermo en otra cama, con otras caricias, besos de una dama. No hay ningún recuerdo, lo que empieza acaba, te quise bastante y hoy no siento nada. Sácale provecho a tu cuerpo bonita, y agarra a un pendejo que crea tus mentiras. Yo ya te conozco y esa miradita, quiere ocasionar que vuelva a serte mía. Una mujer diferente cada semana, y si piste fue porque se me dio la gana. Volver contigo la verdad no me conviene, la paso bien, dile a tu amiga que te cuente. Sinceramente ya no quiero ver tu cara, y te me parece enfrente. Desde Culiacán por ustedes con mi compa Panther Bellico, mi viejo. Se suena la ventajona mi copa, ahí lo va a decir. Y así suena la tambora, cuando llevo serenata. Como nunca tuve estudio, me enseñé a cortar con kilos. Como averdeaba la sierra, la cosecha había crecido. Los guachos quieren tumbarla, pero siempre estuve al tiro. Yo soy nacido en un rancho, cerca de Valdiraguato. Pa' que rumbo está la palma, ahí tengo compas pesado. Pero el rancho que le dejó, en la majada de abajo. Aunque soy muy orgulloso, también soy agradecido. Pero si brincan la raya, me tendrán como enemigo. Eso me hace yo, mi hermano, como tú cuentas conmigo. Cinco más cinco son diez, y le ponemos un cero. Los números me dan cien, al cien es hoy, compa Alfredo. Ahora ya tengo mi empresa, ya está bien organizada. Pa' los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Parra. Quiero Lamberto Pintero, breves vayan por la balda. Sobra bien. Sobra bien. Quiero Lamberto Pintero, breves vayan por la balda. Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos. Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos. Claro que nada está escrito, las cosas rapidito anden cambiando. Y entre más billetes pierdas los falsos amigos. Se van a ir alejando. Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas. No espero nada de nadie porque siempre fallan. No salgo del dilema. Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa. Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas. Porque ya pasé por eso aguanté los desprecios y tantas mamadas. No odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, ya es cosa pasada. Y esto es burro del récord, viejones. Tengo mente maliciosa para hacer las cosas. Que todo salga bien. Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien. Siempre es el mismo dilema. Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser. Aunque es triste andar sin un peso, el frijol y el queso son la mejor comida. Con leche recién ordeñada de una buena vaca y tortillas de harina. Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida. Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina. Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina. Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mía. Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Me agarro, sus ojos, desde el principio me enamoraron. No, ya le gusto y a mí me gusta. Música 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 Como nunca tuve estudio, me enseñé a contar con kilos. Como verdeaba la sierra, la cosecha había crecido. Los guachos quieren tumbarla, pero siempre estuve al tiro. Música Yo soy nacedo en un rancho, cerca de Badera Guato. Música 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 Aunque soy muy orgulloso, también soy agradecido. Música Pero si brincan la raya, me tendrán como enemigo. Música Eso me hace yo mi hermano, como tú cuentas conmigo. Música Música Ahora ya tengo mi empresa, ya está bien organizada. Música Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Parra. Música Quiero Lamberto Pintero, que me falla por la balda. Música 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 Gracias.